Son 60 lempiras, en el pecho estoy en la tortillera y a veces salen las 10, no solo hago 20, 15, así pues no quedan como 40 lempiras. Imagínense que ahorita el reloj va a trabajar luego que un mes, no estaba, porque igual yo ahí en donde trabajo, yo a veces siento que es más lo que me canso a lo que trabajo, a veces le digo y que va a ir a hacer porque ando una cómoda, pero como vamos a comer una semana, un mes con 100 lempiras. Por lo que nos hagan, por lo que nos escuchamos, por lo que nos escuchamos. El Señor dice que se cuidado en lo que se escucha, por lo que se escucha, por lo que se escucha, es importante. El Señor dice que se escucha, es importante. El Señor dice que se escucha, es importante. Y lastimosamente pues me pasó este accidente. No sobrevivir. No sobrevivir. No sobrevivir aquí. Para perseguir. No, porque si no te paga. Poco a poco. Poco a poco es tarde. Desesperado. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.